Gracias, señor Presidente. Bueno, en primer lugar, celebro que estemos en esta Cámara hablando de acoso sexual callejero y no de piropo. La verdad que la naturaleza, la complejidad, las prioridades establecidas en la agenda pública de una sociedad hablan mucho de cómo es esa sociedad. Sus preocupaciones, sus prioridades, son indicativas del lugar de donde viene, qué camino transita, hacia dónde vamos. Es así que en la segunda mitad del siglo XIX, las políticas tendientes a construir nuestra identidad nacional fueron prioritarias en ese país en construcción. Un siglo después, a mediados del siglo XX, la agenda social fue la que irrumpió con fuerza en nuestra Argentina. Más cerca de nuestros tiempos, en los años 80, fue la institucionalidad nacionalidad democrática, lo que fue un espacio protagónico en la agenda política, que tanto se ha hablado acá y se ha recordado en vísperas del 24 de la recuperación de nuestra democracia. Hoy, en pleno siglo XXI, creo sin duda que la agenda de género es prioritaria y la estamos viviendo y construyendo entre todos. Lo es porque se ha puesto de manifiesto que en la Argentina, como en la mayoría de nuestros pueblos latinoamericanos, se había naturalizado una construcción inequitativa entre los géneros, con una evidente y culturalmente desigualdad entre el hombre y la mujer. Esa degradación, de hecho, muchas veces amparada en vacíos legales, sometió a miles y miles de mujeres a tratos desiguales, degradantes, y lo que es peor, socialmente aceptados. Esa agenda tuvo hitos. Primero, hitos institucionales. Recordemos los grandes debates que se dieron en este Congreso en los años 80, con quien quiero mencionar como el primer presidente constitucional que tuvimos con perspectiva de género, que fue Raúl Alfonsín, que encomendó a senadoras y diputadas de la Nación, tratar sobre la patria, potestad compartida o el derecho al divorcio. La agenda de género fue creciendo, se fue enriqueciendo, creció, se desarrolló y se desarrolló sobre todo desde el feminismo hacia toda la comunidad. Tuvo un hito hace unos años, pocos años, en las marchas conocidas con el lema del Ni Una Menos. Esto fue un reconocimiento social reconfortante, un reconocimiento que llevó a un despertar institucional, y que ha sido, aunque les pese a algunos, complementado en estas últimas semanas con el discurso del presidente cuando nos marca una amplia agenda de género para discutir en este año. Hoy, gracias al esfuerzo de miles y miles de mujeres que dieron la vida, dedicaron gran parte de su vida a los temas de género, gracias a la comprensión social que evolucionó con el fenómeno del Ni Una Menos, y gracias a la sensibilidad política institucional, estos temas, como el que tratamos hoy, son noticia en el Congreso y son objeto de debate. El acoso sexual callejero, como bien dijo la diputada que me antecedió, no es otra cosa que una manifestación más de violencia hacia las mujeres. Por ello, es bueno tipificar el acoso callejero dentro del Código Penal. Es un acto, creo, de reparación histórica, porque viene a subsanar una mala conducta cultural que puso a miles de argentinas a lo largo de décadas en situaciones incómodas, indeseadas, de verdadera desesperación ante el atosigamiento sexual. También es una demarcación de reglas de convivencia, porque establecemos con claridad que en la Argentina seguimos cerrando el cerco contra ese lacerante machismo cultural que tanto daño nos ha hecho en esta sociedad democrática y moderna. Estamos no solo incorporando un artículo al Código Penal, estamos estableciendo un nuevo marco de convivencia y allí reside el valor de abordar este tema en el Congreso. Estamos institucionalizando una deconstrucción de una sociedad machista y patriarcal a una más justa e igualitaria. Fue en este mismo sentido que presenté hace unos años en mi provincia de Mendoza, en el mismo sentido una ley contra el acoso sexual callejero como una falta en el Código de Faltas de mi provincia. Y más allá de la sanción, debemos hacer mucho hincapié como lo hace la ley en la prevención a través de campañas masivas, de concientización. No se puede desconocer además la función pedagógica que cumplen las leyes para la sociedad. Basta con observar la ley de matrimonio igualitaria, sancionada en el 2010, una ley que más allá de igualar derechos, vino a cambiar de una vez y para siempre la concepción de algunos sectores de la sociedad en cuanto al matrimonio entre personas del mismo sexo y su derecho a una vida familiar. Es este tipo de desconstrucción del que hoy somos protagonistas, una deconstrucción de paradigmas arraigados por años en nuestra sociedad. Este Congreso es el ámbito adecuado para hacerlo. Tipificar el acoso callejero es un paso más en el camino hacia la equidad de género en la Argentina. El Congreso está dando un mensaje a miles y miles de mujeres que sufren estos hechos de esta naturaleza. Mujeres no están solas, esta ley las acompaña y el Estado está comprometido en protegerlas de lo que hasta hace poco era una pauta cultural admitida. Sigamos avanzando hacia una sociedad de libres iguales. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Tiene la palabra...